Lo que pasa que Miguel no es que nos visite, con Miguel nos encontramos a trabajar. La verdad que esa es la realidad. Yo me apoyo mucho en la experiencia de gobierno de Miguel. Y hoy estuvimos recorriendo algunos establecimientos educacionales y centros de salud que nosotros queremos incorporar al programa de las escuelas sin barro que vamos a implementar una vez que tengamos la planta hormigonera propia. Planta hormigonera que hemos copiado y hemos aprendido y estamos viendo cómo la implementó Miguel en San Cayetano para poder implementarla en Necochea y hacer pavimento por administración. Este es uno de los principales puntos que trabajamos con Miguel, más allá de otros tantos que tienen que ver con su experiencia de gobierno y de ordenamiento, porque Miguel convengamos que cuando fue electo intendente por primera vez nos encontró una municipalidad de San Cayetano del todo ordenada y prolija. O sea que tuvo que transitar por un arduo camino para lograr hoy tener el reconocimiento que tienen, porque incluso en Necochea hemos estado también recorriendo el centro, tiene Miguel y San Cayetano un reconocimiento en toda la sociedad. Para mí es un orgullo venir a Necochea. Bueno, hay sentimientos muy cercanos, somos vecinos, amigos y sobre todo en especial con Gonzalo, con quien hemos venido trabajando de hace ya un tiempo. Y la verdad que ante este gran desafío, más que nunca, tenemos que estar cerca porque no se trata muchas veces solamente de ganar una elección, sino después de gobernar. O sea, son tiempos difíciles, hemos estado recorriendo, como bien dijo Gonzalo, en algún centro de salud, alguna escuela, por sobre todas las cosas, el acceso a esos lugares que son tan importantes y que brindan tan importante servicio a la sociedad. Y el acceso es fundamental, es una de las cosas claves por ahí desde el punto de vista de lo que es municipal, ¿no? Por supuesto, el centro de salud también tiene que estar funcionando como corresponde. Son servicios o obligaciones del Estado que a veces son indelegables. El hecho del tema de mejorar las calles, además de mejorar lo que no está pavimentado, de tratar de pavimentarlo. ¿Se puede gobernar, trabajar en Necochea, Quequén, teniendo en cuenta sus dimensiones a las dimensiones de San Cayetano? Sí, por supuesto, primero porque compartimos valores. Y los valores no tienen tamaño de distrito. La honestidad, la transparencia y la responsabilidad a la hora del manejo de los recursos públicos es lo mismo en un municipio grande que en un municipio chico. ¿Se es prolijo o no se es? ¿Se es honesto o no se es? ¿Se es transparente o no se es? Miguel lo es y esos son los valores que nosotros también tenemos y que a partir del 10 de diciembre vamos a aplicar en la municipalidad de Necochea.